Enrique Marluenda les saluda con mucho cariño y les quiero decir de que mi presencia en Puerto Rico durante esos cuatro años inolvidables en el Super Show Goya fueron realmente extraordinarios. Antes yo estaba en blanco y negro hablando de televisión y cuando llegué a Puerto Rico estaba en colores, pero viviendo en colores. El color maravilloso de la naturaleza que tiene la isla del encanto, el maravilloso color de la hospitalidad de la gente de Puerto Rico. Así es que para mí fueron cuatro años realmente inolvidables. Cuatro años de un show Goya que era variado semana tras semana, los días jueves, y que le llegaba a todo el mundo, no solamente puertorriqueño, sino hispano, a través de cadenas de canales de televisión en los Estados Unidos. Así que para mí un mejor recuerdo, un maravilloso recuerdo tengo de esta, la isla del encanto que es Puerto Rico. Gracias. ...de Puerto Rico, nacida en esta tierra, y que envía en cada latita un trocito de la tierra de Puerto Rico. Y es por eso que se sintió identificada, ansiosa de colaborar con el turismo, ansiosa de colaborar con la compañía del turismo de Puerto Rico, y es así como está haciendo esta invitación a través de este programa. El mensaje que llevábamos hacia el público latino de los Estados Unidos era de amistad, de cariño, de la hospitalidad que se ha ofrecido la gente de Puerto Rico. La viví. Y quiero confesarles con toda sinceridad, por favor, si pueden tomar nota, marquenlo y díganme. Yo trabajé en cuatro países diferentes en televisión. Además de mi país, Chile, trabajé en Perú durante diez años, trabajé en Ecuador un breve tiempo de un año, y en Puerto Rico cuatro años. Y de todos, el mejor recuerdo de todos mis viajes ha sido el de Puerto Rico. Así que estoy feliz de estar nuevamente en esta ilha maravillosa. Recuerdo sus canciones, recuerdo cada momento vivido durante esos cuatro años, y realmente estoy muy complacido y feliz de ver de la expansión de Goya, a la que contribuí con un granito de arena. Para mí un gusto estar junto a ustedes y estar aquí muy feliz en Puerto Rico y en Goya. Mucho gusto.